Ha cambiado nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro sentido de facilidad en espacios sociales. Y el psicólogo JJ Gibson inventó la idea de affordancia, no tiene una traducción buena, pero era la palabra en inglés, las affordances o las affordancias sociales, que son las posibilidades de interacciones entre la gente. Y en este momento, nuestras affordancias sociales están en constante cambio. Si las políticas forman la inseguridad económica y si no nos guían a modos de interacción saludables, creo que veremos dos tipos de respuestas. Algunas personas responderán atrayéndose hacia adentro y volviendo de la cooperación social. Y, por ejemplo, la venta de las armas en mi país se aumenta en seis meses. Pero otras personas van a responder diferentemente. Otras se volverán más conscientes de las formas de invencias sociales y formarán, por ejemplo, sociedades de ayuda mutua. Es más difícil mantener esas narrativas como es una enferma de China, es una enferma de los que viven en Nueva York. Es más difícil, se pone relativamente menos creíble en este contexto. So, a lo mejor sí puede debilitar esos gobiernos, pero quién sabe. Vamos a ver si Trump, por ejemplo, o Bolsonaro puede reintroducir sus narrativas familiares con suceso. Y, por ejemplo, si toda la gente se pone enferma, si se pone enferma, si se pone enferma, si se pone enferma.